¿Y qué onda? Estamos de vuelta jugando Super Metroid. Ah, esperen. A ver. Tan 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 tan. Es que hay que ir al camino. ¡Ah! ¡Ah! No me dejó nada. Es que nada más tengo diez supermisiles. ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Gracias! No mames, ¿qué mierda me está haciendo? No mames, este embastardo Ay diablos, ya no tengo nada, ya me mato, ya me mato Debo de... Creo que debo de pensarme seriamente en estar ya... Haciendo esos save room Digo, no estoy tan lejos, pero... ¡Gracias! Ahora no me dejaron misiles ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Hijo de su puta madre! ¡Uy! ¡Ya sea loco! Bastardo, suéltame. ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Qué pedo? ¡Ay! ¡Muérete, muérete, muérete! Ay, qué mamada, creo que voy a tardar, y sí, lo mejor será. Lo mejor será, creo, crear el save stay ahí para que sea más rápido esto. Es que el pedo es que solo me dan uno. Y sí, sé que ahí está el truco, pero no he podido hacer... No lo he podido electrocutar. Aquí vamos a poner guardapartida. Listo. Al final estas cosas sí son muy útiles. Yo también estaba un poquito en contra por ser muy purista, pero la neta sí se ha vuelto muy útil. ¡Uy, bastardo! No mami. Se vaya a la verga. Vale, vete a la verga, hijo de tu pinche madre. Space Jump. ¿Saben qué quería hacer? Bueno, es que... Bueno, obviamente lo estoy grabando el mismo día que el video anterior a este. Pero bueno, les decía en ese video anterior que él... Digo, como es 11 de marzo, pues se anunció oficialmente que no iba a haber E3 este año. Bueno, al menos se cancelaban las fechas normales. Quién sabe, puede que a lo mejor sí termine recorriendo las fechas. Pero... Ay, espérenme un mosquito. Y... Otra cosa interesante de él... Lo que es el... El 11 de marzo es que... Crono Trigger cumple 25 años. Cumple 25 años. Crono Trigger desde su lanzamiento original en Japón. En este mismo año... En ese mismo año de 1995... Creo que fue agosto o septiembre. Pues también llegó a... A occidente. Creo que por lo menos a América. Así que... Estamos también para... Para nuestro continente. Yo soy de México, por si no lo sabían. Este... Pues también va a llegar... Bueno, el juego pues... Pues va a cumplir 25 años. Lo que sí es que... Bueno... ¿Por qué es tan importante? Si es que muchos no conocen aún ese juego. Que lo pueden jugar en Steam. Está carillo. 300 pesos. Carillo porque es un juego viejo. Pero en realidad este... El juego se... A pesar que es del juego de 1995. El juego se... Es... Se siente tremendamente nuevo. Súper moderno. Entonces... Si es un juego que... Para nada es exagerado decir que... Estuvo muy adelantado su época. Si bien tomó muchos... ¿Cómo decirlo? Beben de muchos RPGs. Entre ellos también Final Fantasy. Hace muchas cosas que otros juegos ya habían hecho en realidad. Pues así como fue el Dream Team. Hay muchos juegos... Este... Hay verga parece que hay. Pinches. El juego es el que les digo. Ay, hijo de puta madre. Dejame hablar, chinga. El juego se inspira mucho en... Bueno, toma muchos elementos de otros juegos. O sea... Pero... Eh... Pues si bien... Es un juego de... Es un juego de Dream Team, ¿no? No... 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 No me acuerdo el nombre del otro. Dos... Pura gente importante. Que había hecho ya juegazos anteriormente. Uy, bastardo. No, no vas a escupir tus mierdas. ¡Ah! Veamos si por ahí no hay... No había nada. Este... El juego... Eh... Yo no lo jugué en su momento. Nunca lo vi. Je... Ni siquiera para rentar en un video centros y eso. Pero... Eh... Si lo llegué a juego como unos hace tres años. Ojalá mejor como cinco. Cuando... Lo encontré de oferta en Amazon. Que en tres... La versión de Nintendo 10 como en... Como se llama... Eh... Ay... Se me olvida... Se me va su nombre. De... La versión de Nintendo 10 en Amazon como en... Como en 300 pesos. De hecho muy barato. Si ahorita ustedes lo buscan en Amazon. Verán que el juego nada más está de importación. Si son de México. Y... Está alrededor de 1500, 1600 pesos. Lo que cuesta un juego nuevo. De... Un juego de... De esta actual generación. ¿No? Un juego de Switch. Ah, miren. Aquí no había tronado ese. Ah, sí. Ahí tengo un chingo por explorar aquí. El que no voy a hacer. No mames. Ya conseguí lo que... Tenía que conseguir, me parece. Entonces no, no, no voy a estar explorando tanto. Ah, no mames. No otra vez esto. Vamos a ir con Space Jam. Ya. Se arregla este pedo. Eh... Y les digo. El juego cuando... Yo que lo jugué muy tarde. Y ya con más de 15 años de haber salido. O más de 20. Bueno. Incluso un poco más de 20. Este... Me sorprendió muchísimo el juego. Pero pude entender por qué... Porque el juego es considerado el mejor... Mejor... Por muchos el mejor RPG de la historia. Y... Pues sí. O sea, su pixel art no... Se mantiene al super nivel como este de Super Metroid. Por hoy. Y este... Pues simple y sencillamente. O sea, el juego... A pesar de ser un RPG... No es exactamente por turnos. Como todo Final Fantasy. Tiene su sistema como de... De habilidades activos. Digo, no con... No es un action RPG. Porque no con... No es... No... Ni siquiera mueves a los personajes. Ellos solitos se mueven en el plano. Pero... En un mapa que no entran a un mapa de batalla... Directos. Simple y sencillamente este... Cierto, cierto. Ah... Creo que ya podría ir por... Bueno, vamos... Lo que vamos a hacer es ir por acá arriba. Que me va a dar salida. Y bueno, les decía... El... Chrono Trigger... Si es un juego que me dejó muy sorprendido. Si bien meterse en... Temas de viajes en el tiempo... Y eso es un pedo. Y... Es un pedo... Pero también es como que la... El camino fácil. El... Si bien es también un camino fácil... Para hacer juegos... O cualquier historia... Porque... Hay... Hijo de tu pinche madre... Ahí está. Jeje. Ay... Me va a por el otro. Luego... Si bien es... Relativamente sencillo... Y fácil de... Justificar... Que... Tus historias no cuadren... Ahí... Está... Muy bien hecho todo. Música... Juego... Desde que... La primera musiquita que uno se pone a escuchar... Inmediatamente... Se te graba... Se te queda en la mente... Y sabes inmediatamente que... Que donde sea que la vayas a escuchar... Pues... Vas a... Vas a saber inmediatamente que es Chrono Trigger... Digo... En... Gustos rompegéneros... Habrá quienes no les... Ya no hayan jugado... No les guste... Pero el juego en mecánicas... Y gameplay es... Se siente muy... Muy moderno... Y... Vaya... Ya se me van a pasar los 20 minutos... Que bueno que salga ahí abajo... Y pues bueno... Lo voy a dejar aquí... Pero... Bueno... Nada más termino de platicar... Pues es un juego que... Pues yo espero... Hacer un gameplay un día... En condiciones... Pero si... En verdad... Si tienen Steam... Digo... En computadora... En comprarlo en Steam... No les va a pedir mucho... Creo que también están para dispositivos móviles... Porque el hecho de Steam... Fue... Fue un port del... ¿Cómo se llama? Del móvil... De dispositivos móviles... Y... Pues... Está la versión de... Nintendo 10... Que si se puede conseguir... Pero pues... Eso no... O sea... No es... No es barata... Aunque... Si bien les digo que es un juego moderno... Pero... Conseguir un Nintendo 10... Pueden jugarlo en un 3DS... Que es la ventaja... Pero pues... Digo... Si pueden... Es la mejor versión... Tienes las escenas... Anime... Que venían en la versión de Play 1... Y... Pues... Te limpia la pantalla... ¿No? Tienes los... Puedes poner los menú abajo... En la segunda pantalla... Y hacer que el juego se vea hasta más bonito... Y... Pero como decirlo... Les digo... Tendría que hacer un gameplay... Digo... Hay muchos gameplays... Pueden verlos... Pero yo para que pueda... Expresarme bien de ese juego... Como se debe... Si tendría que estar jugándolo... Y... O... Por lo menos... Había un video... Sobre... Sobre... Chrono Trigger... O jugando Chrono Trigger... Porque les digo... Es un juego que... Vale mucho... Mucho... Mucho la pena... Y... Extrañamente... Y... Mucho... Si preguntan... A quienes lo hayan jugado... La mayoría... Les diría que... No pedirían un remake... Como... Un remake... Que se... Les gustaría que se quedara tal cual... Y... Y... Algunos otros... Que ese es también mi caso... De hacer un remake... De ese juego... Sería casi... Dejar intacto el... Tendría que ser nada más un remake de apartado visual... O sea... Dejar casi intacto todo lo que son las batallas y eso... O sea... Las mecánicas... El gameplay... Sería... La historia es dejar casi intacto... Digo... En la versión de 10... De Nintendo 10... Nada más agregaron un final para... Un nuevo final... Para que... Quisiera... Que cuadrara con... Que uniera... A Chrono Trigger... Con Chrono Cross... ¿No? Que sería su secuela... Pero de ahí en fuera... Para un remake... Tendría que ser algo... Como... Mínimo... Como... Dragon Quest XI... Que hice un poquito más... De cel shading... Para que se vea como las ilustraciones... Lo más preciso de las ilustraciones... Y artes conceptual que hizo Akira Toriyama... De ese juego... De Chrono Trigger... O... En su defecto... Conservar los sprites... O... Intentar utilizar los sprites... O rehacer los sprites... Que ya se tenían originalmente... Y darle... Que se viera como... Octopath Traveler... Creo que mucho... Varios de los que coincidirían... Que... O coincidimos que... Que si de hacer un remake... Tendría que ser de esa manera... O sea... Mínimo de... Octopath Traveler... O Dragon Quest XI... Para arriba... Para mejor... Sin tocar demasiado el gameplay... O sin... De preferencia ni tocarlo... Porque... El juego se siente muy moderno... Pero bueno... Ya me extendía aquí... Platicando un poco... Y... Y ahorita sinceramente... No me acuerdo que más sigue... Así que voy a... Intentar acordarme... Y... Pues bueno... Yo soy Cristian... Y nos vemos en el próximo video... Hasta la vista...